No me voy, no me despido, y no sé si alcanza volveré. Por ruedas de montañas y ríos, no importa el dolor, tú sabré. No me voy, no me despido, y no sé si alcanza volveré. Por ruedas de montañas y ríos, no importa el dolor, tú sabré. No me voy, no me despido, y no sé si alcanza volveré. No me voy, no sé si alcanza volveré. No me voy, no me despido, y no sé si alcanza volveré. No me voy, no me despido, y no sé si alcanza volveré. No me voy, no sé si alcanza volveré. No me despido, y no sé si alcanza volveré. No me despido, y no sé si alcanza volveré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.